Como ya sabéis que la vivienda está un poco difícil en el centro de las ciudades, he decidido venirme a Motorhome. ¿Cómo no? Bueno, flipad con lo que es esto. Esto se expande, es un trailer de estos expandibles que tienen los pilotos. Tenemos un salón completo con su cocina, tenemos ahí una minivitro, su nevera, su congelador aquí abajo, televisión para relajarnos en todo momento y algo de espacio. Porque, claro, esto es la casa de muchos pilotos durante muchos meses, tanto que tienes dos habitaciones completas, iguales, venidos por aquí. Cama, televisión en tu propia habitación y armario para la ropa de salir por la calle, porque la ropa de salir a la pista va en el garaje, seguidme. ¿Equilibria con unas patas hidráulicas? Bueno, claro, toda casa tiene que tener un buen baño, como una que conozco yo que mira los hoteles solo por los baños. Y, cómo no, un garaje para guardar las motos. Estábamos debatiendo si cabría aquí un Abarth o no cabría un Abarth. ¿Vosotros qué pensáis? Dejadlo en los comentarios. Adiós.